Eres para mí alguien muy especial, indispensable, te volviste mi vida y ya Me das fuerza, puedo ver eso, pero de la tristeza cuando conmigo no estás Hoy llegaste a mi vida sin avisar, no te esperaba, no pensé volverme a enamorar Con tu amor se fue el dolor y la esperanza de eso porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte Te juro que me robas la calma, te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Eres para mi vida que no me hace falta, que solo vivo para amarte, solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma, te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo Eres para mi vida que no me hace falta, que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba, desde que estás conmigo no me falta nada Eres para mi vida que no me hace falta, que con tu amor me siento grande Quiero que jamás te vayas Tú no sabes lo que haces cuando llamas y me dices que me amas, que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo para volver a abrazarte, te juro que me robas la calma Te quiero, te amo, te juro que te quiero, que te amo, que eres para mi vida que no me hace falta Que solo vivo para amarte, solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma, te quiero, que te amo, que eres para mi vida que no me hace falta Que con tu amor me siento grande, bendito el día en que tú llegaste, para cambiarme el mundo, para hacerme muy feliz Que llegaste cuando menos te esperaba, de que estás conmigo no me falta nada Oh, eres para mi vida que no me hace falta, que eres para mi vida que no me hace falta Quiero que jamás te vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video